El arroyo hace un recodo, viene enfrente a una portera varios alambres tendidos y el sol viene en la cumbrera una mujer que se dobla sobre la tabla y es diesta blanqueándose va el arroyo con espuma y la bandera y me lo lave pasar agua arriba y monte afuera De gurí se ven mis ojos infantiles y curiosos desdoblada la espalda pasa con rumbo al arroyo y de gurí comprendí que el pobre es como el labrojo se prende para vivir aunque sea en el arroyo romántico para el poeta, para el pobre silencioso blanque el atado de ropa, inmensa pena del alma que no permite la calma cuando en la siesta la encuentro blanca de cala a sus sienes llevando ropa pa'l centro negro destino de barrio porque el invierno es muy fiero lavando ropa pa' otro aunque no tenga pa'l cuero si te acercas al arroyo hermano mira la espuma hecha por manos cansadas tan blanca como la luna garza que vuelan distantes en medio de la espesura curio sean el cansancio porque toda su fortuna sudor y vientre mojado arroyo ropa y espuma sudor y vientre mojado arroyo ropa y espuma overdimèo arroyo ropa e espuma calabude ropa y espuma Ludorio